Bueno, hoy vamos a dar unos consejos caseros de cómo hacer bíceps, sé que hay mucha gente que me pregunta, che los bíceps, ¿cómo los hago? ¿los tengo que poner ahí? ¿qué diferencia hay? y hay varias diferencias, lo que te recomendaría sería que veas este video que básicamente lo hice por eso, pues la forma más común de estar haciendo bíceps es ahí y obviamente hay un montón de errores, no vamos a hablar de un montón de errores como por ejemplo el de estar haciendo el movimiento acortado, a ver qué otro más, o el estar tirándose para atrás y generando inercias cada vez que estás haciendo los bíceps, sino formas correctas de hacer los bíceps y qué diferencias hay. La primera de todas que podés hacer es siempre que, y voy a tratar de hacerlos con reglas simples, cosas de deseado, como que te acuerdes para siempre, siempre que tires los hombros para atrás y hagas bíceps normal, tipo ahí, vas a estar trabajando más la cabeza larga del bíceps, porque vas a estar reclutando más porque tiene la inserción más alta acá, entonces vos siempre que hagas esto hacia atrás vas a estar trabajando más lo que es esa cabeza larga y lo que te ayuda a trabajar la cabeza larga es estar creándole más packing pico a los bíceps y después tenés lo que es la cabeza puerta que la vas a estar trabajando más cuando haces los movimientos de dos maneras distintas que también se pueden combinar, que es básicamente o mandarlos para atrás, para adelante, que podés estar haciendo bíceps ahí, que esto te puede hacer acordar a cuando hacías los bíceps Scott, en el banco Scott o con la barra esa que se pone ahí adelante y vas a estar trabajando más la cabeza corta del bíceps y eso te va a ayudar más a estar trabajando, a hacer crecer el bíceps de manera ancha, entonces variaciones que podés hacer también para trabajar más la cabeza larga, otra cosa que podés hacer es en lugar de estar agarrando y haciendo ahí esto digo, perdón, en lugar de estar haciendo normal, los cursos normales o cerrados, podés estar haciéndolos abiertos ahí, y eso también te va a hacer trabajar más la cabeza larga, entonces podés estar trabajándolo ahí lo más bien, o si querés trabajar más la cabeza corta lo podés laburar ahí pero bueno, es más que nada como para que te saques esas dudas que muchas veces uno se pregunta, che, cabeza larga, cabeza corta y al final del día está bueno, o sea tenés que variarlos un poquito, pero tampoco te vuelvas loco lo más importante al final del día es al final de la semana se están metiendo los volúmenes que deberías estar metiendo para hacer crecer los músculos, solamente tenés que estar comiendo bien, descansando bien y en cuanto a entrenamientos, tratar de meter aproximadamente entre 10 a 25 series hay gente que es no respondedora y necesita más volumen que hace poco también hubo un estudio en el que se demostró que todos terminan siendo respondedores pero bueno, hay algunos que necesitan más volumen para hacer crecer el músculo entonces fíjate eso, pasa lo mismo por ejemplo con los gemelos hay gente que a los gemelos les gusta un montón pero bueno, podés entrenarlos más veces en la semana más volumen, que normalmente te ayuda tampoco te vayas para el otro lado y te mates y te reventes, que es el que no necesitas hace tiempo y eso, después vamos a seguir hablando de otras cosas estaría bueno que comentes abajo de que otros músculos te gustaría que hable y a seguir haciendo que pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!